Y comenzamos a transitar ya el último tramo de este paralelo y como te lo habíamos anunciado vamos a recorrer ahora una de las obras más importantes de los últimos tiempos una inversión realmente millonaria y como te decíamos un proyecto en plena expansión nos vamos hasta la costanera de la ciudad de Concordia, un lugar que puede ser disfrutado durante todo el año Así es, la costanera de Concordia es un lugar que se disfruta todo el año, no solamente en el verano sino que la gente puede venir, admirar el río y hay muchas actividades para desarrollar acá Bueno, Armando Gay, bienvenido una vez más, ¿cómo te va? Bienvenido a ustedes también a las costaneras y bueno, espero poder contar durante todo el año con ustedes que no den la posibilidad de comunicarnos con la gente a través del programa de ustedes, ¿no? Es una manera de recuperar el río, ¿no? Lo decíamos la vez anterior es como una jugada política muy importante, que haya un ente específico para cuidar, para promocionar este lugar es como que la ciudad se dio vuelta y volvió a recuperar el curso de agua más importante de la zona Bueno, esa fue una de las ideas principales de la gestión del Intendente Bordet Tuvo la posibilidad de poder hacerlo y bueno, después nos dio la confianza para poder llevar a cabo esto y en eso estamos, tratando de cumplirle con lo que nos ha pedido y bueno, tratando de mejorar una obra ansiada por la ciudad de Concordia y que hoy por hoy la tenemos y estamos tratando de sacarle y optimizarla lo más posible, ¿no? Armando, decíamos que hay muchos servicios que se están instalando aquí Bueno, uno es el sistema de Wi-Fi, que ya lo habíamos comentado pero bueno, hay mucha gente que todavía no sabe que tenemos esta posibilidad No es un dato menor, nosotros que hemos recorrido la costa promocionando en el verano el diario digital y nuestro programa de televisión teníamos ese inconveniente Ciudades que son turísticas por excelencia a nivel nacional no tienen sistema de Wi-Fi para el turista, para la gente que llega aquí en Concordia y en otras ciudades de la provincia también estamos empezando a tener este tipo de espacios que es importantísimo para la gente porque hoy la comunicación es todo, ¿no? Exacto, yo creo que fue un gran avance poder plasmar una idea que teníamos con el Intendente y que a través de un convenio con la Cooperativa Eléctrica la Intendencia de la Ciudad y el Ente Costanera pudimos cubrir casi un 90%, estamos en un 85% de la totalidad de la zona donde tenemos jurisdicción y bueno, están quedando una puntita allá en el lavadero de jaulas y ahora estamos tratando de poner una antena más en la zona nueva que es la zona de Paseo Manzorio que nos entregaron hace poco y bueno, estamos poniéndola a punto también ¿Cómo tiene que hacer la gente? ¿Viene con su netbook? ¿Se conecta directamente? ¿Accede a través de la página de La Costanera? Quizás como para darle un poco de marco a la cuestión, ¿no? Exactamente, se conecta y accede directamente a la página de La Costanera si quiere mirar, mire y si no, automáticamente sale y se conecta con la página que quiera, ¿no? Armando, decíamos actividades culturales y bueno, mucha movida todo el año por suerte tenemos un verano muy largo ya se terminó, pero bueno, la temperatura nos sigue acompañando para seguir haciendo cosas es un desfile importantísimo la verdad, algo muy cuidado que le hizo bien a la ciudad, ¿no? La ciudad tenía ganas de vivir un evento de esas características Bueno, fue una idea de varios de los compañeros que están trabajando conmigo era algo así como cerrar la temporada con algo distinto la verdad que se llevó a cabo un evento muy cuidado como vos lo decís y la gente misma apoyó se dio el tiempo maravilloso el fin de semana largo y bueno, salió un festival muy muy lindo con un cierre de fuego artificial y un conjunto musical que actuó también acorde con lo que se había hecho La verdad que el ámbito es ideal, ¿no? para este tipo de realizaciones decimos, bueno, hemos recuperado nuestro río y bueno, qué mejor que ver los fuegos artificiales los uruguayos también habrán estado de parabienes mirando desde la otra costa que está aquí muy cerquita Totalmente, aparte es importante recalcar que la playa este año ha sido un éxito se han hecho algunas mejoras tenemos previsto para el año que viene algo más iluminar la playa para que también tenga vida de noche y a la prueba está se va acercando mucha gente para surfear hay muchas personas que también vienen a hacer esquí acuático y distintos tipos de diversiones en el agua y bueno, y también inclusive se está tratando de alargar la playa hasta el segundo espigón y con la ayuda de los bañeros con la ayuda de la municipalidad creo que hemos logrado tener una temporada de playa que anteriormente y hace años ya no la teníamos y vamos recuperando de a poquito La verdad que sí, se ha recuperado muchísimo el tema de la playa y bueno, y para los que somos un poquito más ansiosos ¿Cómo continúa esto? Sabemos que la costanera tiene una segunda etapa que bueno, se está anunciando y ya estamos medio empezando a palpitarla porque vemos para qué lado va a seguir la cosa, ¿no? Sí, es una obra muy importante ya se está gestionando y bueno, están en la etapa de inicio y de planificación y creo que va a llegar hasta la avenida San Lorenzo y una vez que se junte con esto creo que va a ser una obra magnífica para la ciudad y muy necesaria, por cierto va a haber lugar donde va a ir más cerca del río y otros no pero va a tener una vista y también va a tener una función de contención contra la erosión de las inundaciones que eso es muy importante también Y llegamos al final de este paralelo turístico del día de hoy queremos saludar como siempre a todos los amigos que nos reciben a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos desde las provincias limítrofes desde la vecina República Oriental del Uruguay y aquellos que lo hacen desde otras latitudes ingresando a nuestro diario digital www.paraleloturistico.com.ar Como todas las semanas nos acompaña Mónica Cita con esta ropa tan linda te recomendamos que pases por su local en calle la hacer a 160 bis además aprovechamos para saludarla porque estuvo de cumpleaños así que un beso muy grande También agradecemos a Patricia Logegaray que cuida mi cabello todas las semanas Te invitamos a pasar por su salón en calle Sarmiento 1035 donde todo un equipo de profesionales te está esperando para dejar tu cabello cada día más lindo Muchísimas gracias a los amigos de Color Lab el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay que todas las semanas nos brinda el material para el archivo y copiado de este programa que llega a más de 20 ciudades de Argentina y Uruguay También aprovechamos para saludar y agradecer a los amigos de Cercar Operador Logístico que son los encargados de enviar este material a toda la red Antes de la despedida las recomendaciones de siempre a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos Ahora si nos vamos nos encontramos en tan solo 7 días para seguir compartiendo las mejores propuestas turísticas que tenemos por estas latitudes aquí en la provincia de Entre Ríos y en el litoral argentino-uruguayo Chau chau, nos vemos Hay una tierra entrerriana donde el río en las mañanas con canoas pescadoras surcará que te espera, que te abraza que se funden tantas razas todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana que te espera, que te abraza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!